En expansión, esto del rap en español, trata de perfección, trata de mi creación, mal más, soy a presión, impactan mi relación, jactan su elevación, y ama un brú, la esclavización de mi civilización, dentro mi imaginación, ama a su generación, débil ante la nación, que su vida va al control, contra toda aparición, bórtices magnéticos, se elevan el rap de yo, eléctrico, y sus a Skywalker enfoque al brote, derrote, mi foca, supera el desorden, y estamos, hermanos, hoy trabajando en la droga de todas las bocas, cabezas que nunca son bocas. El Ego A, perplejo a la humanidad, deja donde están, me elevo zombies debajo, cuadros venden virus, a la memoria Jesús, desaparece las reglas, trabajo al filo, destino, deluxe, y no frustrados, sus malos, buscados, sicarios, en paro de balos, luz, versus hipnotizados, sin valor, que raro, el flujo más de sicario.